El jefe del ELN desmintió a Gustavo Petro y negó que el fin del conflicto sea en mayo de 2025. Se confundió. Eliezer Elinto Chamorro Acosta alias Antonio García se refirió al anuncio hecho por el jefe de estado acerca de la fecha prevista para la finalización de los diálogos con esta organización armada. El jefe máximo del Ejército de Liberación Nacional ELN Eliezer Elinto Chamorro Acosta alias Antonio García desmintió este martes 13 de junio al presidente de la República Gustavo Petro que en la ceremonia de clausura del tercer ciclo de negociaciones entre esta guerrilla y el gobierno nacional en La Habana, Cuba, indicó que en mayo de 2025 cesaría la guerra con la organización armada al margen de la ley. Esta firma de estos acuerdos parciales hoy que los lleva a ustedes a un cese al fuego apuntó que nunca habían experimentado en los diálogos a un cese al fuego que sigue con una promesa. El 25 de mayo o el mayo del 2025 cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado de Colombia, dijo Petro el viernes 9 de junio del 2023 en el discurso dado en la isla, retransmitido el lunes festivo 12 de junio en cadena nacional. Ante esto Antonio García manifestó que, por el momento, se han llegado a consensos en lo que respecta al cese al fuego bilateral, el cual entrará en rigor el 3 de agosto de 2023 en todo el territorio nacional, además de la participación de la sociedad civil, pero que aún no han establecido acuerdos de fondo en la mesa de negociación. El presidente Petro lo confundió con el cuarto punto del acuerdo sobre participación de la sociedad que dice, el desarrollo del proceso de participación abarca los tres primeros puntos del acuerdo de México y se desarrollará hasta el mes de mayo de 2025, momento en el que se establecerán los resultados de los puntos 1, 2 y 3 y se firmarán los acuerdos correspondientes a los mismos, resaltó el comandante del ELN en su pronunciamiento y le mandó un claro mensaje al mandatario que, según el líder insurgente, está haciendo interpretaciones cerradas de lo que se está negociando entre la delegación del ejecutivo y la del ELN, de la que hace parte Israel Ramírez Pineda, más conocido como Pablo Beltrán. Los acuerdos se rigen sobre los textos escritos y firmados, no sobre lo que se diga o se interprete, destacó García. Es la interpretación del presidente Gustavo Petro, y es que según la interpretación del gobierno Petro, se esperaba que la fecha anunciada inicialmente fuera el límite fijado para tener acuerdos sobre los tres de los seis puntos del acuerdo de paz con el ELN, y así poner fin al conflicto armado con uno de los grupos insurgentes más antiguos de Latinoamérica, vigente desde el 4 de julio de 1964. De acuerdo con Antonio García, el tema del fin del conflicto es el quinto punto, y sobre él aún no hemos conversado. En esta tercera fase, los diálogos avanzó durante 35 días en suelo cubano, con la confirmación del cese al fuego, para la cual las fuerzas militares han definido 11 puntos en pro de garantizar el cumplimiento de los ataques de la guerrilla del ELN, y además velar por la seguridad de la población civil y sus tropas durante los 180 días que durará. Las delegaciones acordaron que la sede para el cuarto ciclo de conversaciones será de Nuevo Venezuela, en donde se adelantó la primera fase de esta mesa de negociación, que se efectuó desde el 21 de noviembre de 2022 y se prolongó hasta el 12 de diciembre de 2022. Según lo previsto, entre el 14 de agosto y el 4 de septiembre se desarrollará esta ronda de diálogos que tendrá como sede Caracas. Así lo confirmó el canciller cubano Bruno Rodríguez, quien ha oficializado como garante en los avances de los acuerdos trazados.